¡Gracias! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Disculpe, padre. Creímos que la iglesia estaba abandonada. ¿Padre? La leyenda del chupacabras. ¡Oli, oli! ¡Cabeza de frijol! ¡Teodora! ¡Teodora! ¿Teodora? ¡León nos necesita súper urgente! Es la marca del chupacabras. Un monstruo sanguinario que chupa la sangre a hombres y animales. ¿Quién anda ahí? ¿Alebrije? La leyenda del chupacabras de Anima Studios. ¡No! ¡No tengo perdón! ¡Neta! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Te perdono! ¡Me puse unos lentes piratas chinús! ¡Qué onda conmigo, alebrije!